Algunas comunas de Santiago esta semana han pasado de fase de transición a la fase 3 que es la fase de preparación. ¿Qué significa esta fase 3? Significa que ya no hay en esas comunas cuarentena ni los días de semana ni el fin de semana, pero se mantiene el toque y queda todas las noches a la hora que está determinada. En esta etapa entonces las personas pueden movilizarse en estas comunas sin mayores dificultades, pero tienen que recordar que gran parte de Santiago sí está en etapa todavía de cuarentena, por lo tanto tienen que tener mucho cuidado en las movilizaciones de una comuna a otra. Esto permite también que las personas a lo mejor los fines de semana se puedan encontrar en reuniones familiares, de tal manera que tienen que ser muy cuidadosos en las reuniones que puedan ocurrir familiares o de otro tipo durante los fines de semana. No está permitido la movilización desde una ciudad a otra o una segunda vivienda. Se mantiene de todas maneras la medida de higiene personal, que incluye la higiene de manos, el uso de la mascarilla y la distancia física de al menos un metro de distancia entre una persona y otra. Y se mantiene, no es cierto, al salir de la calle el uso de mascarilla en todos los lugares públicos, particularmente en el transporte público. Se han flexibilizado algunas medidas, como para los adultos mayores, tienen que poner atención, entonces cuáles son las medidas que se han flexibilizado. También apertura de algunos locales comerciales y también de algunos restaurantes. De tal manera que tienen que ser en esos lugares muy cuidadosos, porque probablemente ya tienen todos estos lugares implementados a medida de seguridad y tienen que respetarlas como están establecidas por la autoridad sanitaria. ¡Gracias!